En esta oportunidad hemos logrado construir y armar un tendedero a cielo abierto con estos productores que les ha permitido a ellos poder dar valor agregado en el deshidratado de fruta a un mayor volumen de fruta y con mayores condiciones de higiene y en inocuidad. La intención también de este proyecto INTA es en las agencias de extensión del ámbito de la experimental chilecito lograr instalar módulos de deshidratado para las capacitaciones y enseñanza de estos métodos a los productores locales. La tecnología de estos tendederos les ha permitido a ellos deshidratar mayores volúmenes con mejores condiciones, como decía, de higiene e inocuidad y de manera más versátil la fruta que deshidrata. Es muy bueno esto que hizo INTA porque tiene muchas ventajas y esto supongo que es un poco más rápido para el secado de ellos, para que sigan trabajando más rápido. Si bien es cierto, ellos hacían su trabajo a medida de los antepasados de ellos. La idea era mejorar con el INTA y darle la capacitación, los conocimientos para que ellos tengan.